Formaron un hogar, una familia, criaron a sus hijos fueguinos y sueñan con progresar en comunidad. Estos valientes hombres se abocaron a la tarea de malvinizar a la sociedad argentina en la vigilia de cada año. Soy veterano del conflicto, un veterano civil, pero la pasión por Malvinas es algo muy particular en mi caso por ser oriundo de Puerto Argentino y ser Malvinas parte de la provincia de Tierra del Fuego y hoy están en la capital de mi provincia, mi provincia natal, porque yo estoy radicado en mi provincia adoptiva, que es Córdoba. Yo nací, creí en un ambiente, digamos, de colonos, que teníamos, la única referencia que nosotros teníamos a la situación jurídico-política del territorio, era por lo que mis padres y mis abuelos pasaban de generación en generación. Y entonces cuando yo empiezo a investigar la situación en 76, por ahí, y adquiero documentación del extranjero, francesa, estadounidense, acá de nacional, de archivo nacional y de acá de Buenos Aires, unos informes muy contundentes británicos, que fueron informes archivados con carácter de secreto durante muchos años, el primer remonte de 1911, donde ese informe dice con absoluta claridad de que la Gran Bretaña no tiene ningún derecho a Malvinas, el único Estado Nacional con derechos, y derechos, digamos, de punto de vista jurídico, absolutamente concluyentes, es nuestro país, la Argentina. La autodeterminación es una cortina de humo que usa lo británico para dilatar la situación de tener que volver al diálogo con nosotros, y a partir de ese diálogo, es construyendo una mesa de acuerdos sobre el futuro reincorporación de Malvinas a la provincia de Tierra del Fuego. En los inicios, mejor dicho, del conflicto, ahí por 1833, en el tiempo de Juan Manuel de Rosas, había una suerte de política de estado de recuperación pacífica. De ahí, hasta los tiempos presentes, faltaba ese estado de política de estado. Hoy, a través del impulso que le ha dado la señora presidenta Cristina Kirchner al tema de Malvinas, estamos iniciando nuevamente lo que sería la política de estado de la recuperación a través de la resolución de Naciones Unidas, y todo lo que eso implica, y el derecho internacional. Nos va a llevar tiempo. No es un proceso inmediato. Pero, con lograr el apoyo unánime de UNASUR y casi toda la región sudamericana, porque la base militar en Malvinas representa una amenaza a toda la región sudamericana, yo creo que hemos encaminado el tema de Malvinas muy aceptadamente en los foros internacionales para ejercer presión sobre los ingleses que dan cumplimiento de un mandato de Naciones Unidas que remonta del 74 con la aprobación de la resolución 2065.